Tiene 14 empleados. El Consejo Deliberante no cobra sueldo. Los concejales no cobran sueldo, por ejemplo, entre otras de las cosas. Vamos a hablar con él. No sé si le tengo que decir Miguel, muy formalmente, o Minino, que es el apodo que le puso, creo que un hermano. Buen día. Buenos días, ¿cómo le va? Bueno, ¿cómo está usted? Bien, gracias a Dios, muy bien. Bueno, cuénteme un poquito, a ver, ¿por qué tantos años goberna? ¿Por qué una persona gobernaría tantos años un pueblo? ¿Que hay vocación? ¿Que no hay otro? ¿Que la gente le pide? ¿Que usted se siente cómodo y siente que está haciendo las cosas bien? Cuénteme un poquito, porque es curioso, ¿no? Sí, la gente una me pide, otra hemos tenido suerte de hacer varias obras. Tenemos agua, lugo, cloaca y gas. Se juega haciendo las obras y uno irá quedando. Vamos a ver el próximo periodo, sale otra obra y seguimos así. Y la gente lo puede ir apoyando. Candidatos hubo siempre, en la última elección hubo cuatro candidatos. Tuvimos suerte de volver a ganar, así que estamos acá en lucha. ¿Es cierto que el 99% del pueblo tiene eso que usted dijo, agua potable, cloaca, asfalto? Sí, más o menos el 98, el 99%. ¿Y cómo consiguió todo eso? Y el agua y la luz ya vienen de antes, nosotros hicimos ampliación, todo eso, y las cloacas las conseguimos, y después el gas también. Primero todo el gas y después vino las cloacas. ¿Y es cierto que usted ya no cobra sueldo como intendente? No, porque estoy jubilado hace seis años que no cobro sueldo aquí en la municipalidad porque estoy jubilado en la provincia. O sea, cobro una jubilación, pero no el sueldo. No el sueldo, sino una jubilación. ¿Y los concejales? ¿Los concejales? Los concejales del 83 nunca han cobrado nada, el revisador de cuentas tampoco. Yo tengo una sola secretaria que cobra sueldo y el intendente. Pero ahora hace seis años que no cobro más. Claro, porque también tengo visto que una municipalidad bien austera tiene apenas 14 empleados. Sí, en el planta penalmente tenemos 14 empleados. ¿Y en la otra, en la que no es permanente? No, eso es contratación. Tenemos que contratar a la basura, todo eso se va contratando por licitación. ¿Y cobra muchos impuestos o no? El impuesto nosotros de 10 metros de frente cobramos 600 pesos anuales. Se paga en marzo más o menos. ¿Eso es todo lo que paga el vecino por los municipales, por las tasas municipales? ¿600 pesos al año? Sí, 600 pesos al año. El año pasado era 380 y ahora llevamos 600 este año. Y los jubilados no pagan cero peso. Ah, los jubilados no pagan. Pero entonces... No, y tienen una sola propiedad. Miguel, perdóneme. Pero entonces no tiene un peso para hacer nada, si eso no es nada. ¿Cómo hace para hacer obra, tener...? No sé, ¿de dónde saca? Sí, tenemos la coparticipación, después tenemos el asunto de patentes, todo eso. Y poco gasto, vio, de personal, todo eso. Y vamos... Tenemos un plazo fijo muy grande, que tenemos más o menos 3 millones de interés, que con eso vamos pagando a los empleados, todos los gastos. O sea, se las puede arreglar cobrando bajos impuestos, ¿verdad? O sea, se puede ser un buen intendente siendo austero, ¿o no? Y sí, nosotros tenemos prueba esa, que hay varios años que venimos manejando de la misma forma y los días, haber dado resultados, muchos resultados. Y no se quejan otros intendentes, no dicen otros intendentes, de que usted le está haciendo competencia desleal, porque usted es austero, honesto, no cobra impuesto casi y todo, y más o menos le va bien, tiene asfalto, tiene todo en el pueblo, y hay otro que con el triple de plantel no llegan a ser ni la mitad. Sí. No, por lo menos a mí nadie me hizo nada. Así que ahora nunca he tenido problema con ningún intendente. ¿Y con los gobernadores se ha llevado bien? Sí, se ha llevado muy bien. Y yo empecé a trabajar en el 82 con el Manuel de la Sota y después con el Cagretti también, así que hace varios años que venimos trabajando conjuntamente. Minino, le hago la última pregunta porque tengo que irme a la pausa. Una pregunta que va a su corazón más que a su cerebro. Bueno, usted se va a presentar para una nueva elección, creo que es la décima. ¿Por qué? ¿Por qué quiere seguir siendo intendente? Yo ya había dicho públicamente que no iba a salir más, pero la gente me está pidiendo, yo tengo el despacho acá, está siempre la puerta abierta. La gente viene acá a la municipalidad y me ven y se meten y dice, apoyame, estoy ahí cuatro años más, no lo abandoné. Y he tomado esa decisión, después me han ido a un amigo que tengo de la política, de San Luis, un ex-intendente de Villa Mercedes, unos diputados nacionales, me han convencido de no seguir de vuelta, así que estamos en la lucha. Bueno, pero primero hay que cambiar la ley. Claro, tiene que cambiar, claro, efectivamente, eso tiene que cambiar la ley y la provincia. Es lógico, va a poder seguir. Bueno, veremos qué pasa. Le mando un saludo grande. Muchas gracias, Miguel, que ande usted bien. Adiós.